El 13 de marzo de 1961 fue un día especial para Córdoba. En el corazón de la ciudad nacía una nueva escuela que tenía una particularidad. Era un lugar especialmente pensado para acompañar en su proceso educativo a los niños italianos cuyos padres trabajaban en Fiat y debieron trasladarse a la Argentina por motivos laborales. En el año 1964, la empresa compró una casa cuyas instalaciones servían de primera sede para la Escuela Leonardo da Vinci. Así comenzó a funcionar la institución, con programas y libros de textos italianos, obteniendo pronto el reconocimiento del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación. Rosalba Gentili, exdirectora, señaló que el objetivo principal para ese entonces era el intercambio de experiencias culturales significativas compartidas entre los pueblos italiano y argentino. Las familias participaban en las actividades que apuntaban a sostener y fomentar las costumbres, valores y tradiciones, añorando poder compartir en este suelo lo que habían dejado en su terruño natal. Las anécdotas de estos tiempos son el preámbulo que inaugura la historia que luego se transformará en nuestra querida Dante Alighieri, cuya historia llega hasta el presente. Los docentes que se desempeñaban en los primeros tiempos de la Escuela Leonardo da Vinci debían contar con un perfecto dominio del idioma italiano. La primera maestra no bilingüe fue Yolanda Isabel Payá, quien incluso llegó a ser directora hasta el año 2003. A partir de 1966, comenzaron a producirse cambios en la empresa Fiat, por lo cual muchas familias regresaron a Italia. Como consecuencia de ello, surgió la necesidad de adaptarse a la nueva circunstancia y en este momento se contó con el oportuno apoyo y acompañamiento de las autoridades del Consulado Italiano, gracias a las cuales en 1971 se obtuvo el contributo del Ministerio Italiano. En el año 1973, la escuela se instaló en el edificio del Círculo Italiano en la calle Belgrano y al cabo de unos años se construyó un nuevo edificio sobre calle Ituzango en los terrenos donados por la Asociación Familia Piamontesa. En ese momento el nombre de la Escuela Leonardo da Vinci cambió a su actual denominación de Dante Alighieri. El nivel inicial de nuestra escuela tuvo sus comienzos a mediados del año 1969, con el jardín de infantes La Luchiole. Entre sus primeras maestras se encontraba Teresita Forte, quien luego fue directora del nivel. A partir de 1983 surge el nivel medio de la Dante bajo la dirección del profesor argentino Moyano, quien continuó afianzando la importancia de la tradición y la cultura italiana. Después de un largo tiempo soñando con un edificio propio que respondiera a las multitudes demandantes de la comunidad educativa, se concretó el anhelo al trasladarse al espacio de Barrio Hiponá, donde se enclava actualmente el edificio. Esta ubicación no fue el resultado de una elección fortuita, pues en ese inmueble funcionaba hasta el año 2000 el campo de deportes de la institución. Este importante terreno de 10.000 metros abrió sus puertas en noviembre de 2001, con un edificio de 8.000 metros cuadrados de edificación y desde su apertura no ha parado de crecer. Desde el momento de la creación de la institución, sus directivos y responsables tuvieron la visión de una escuela más allá de los límites locales. Ese sueño implicaba avanzar hacia una línea de trabajo educativa que aportase valores, ideas, conceptos, que superaran los aspectos estrictamente curriculares e implicase en una visión multicultural y abierta al mundo. Imprescindible en la formación de ciudadanos críticos, responsables y respetuosas de la diversidad. Con este objetivo por delante, en el año 2003, Rosalba Gentili, quien en ese momento era directora del nivel primario, junto al actual representante legal Sergio Badino, iniciaron el proceso de conversión de la escuela bicultural para convertirse en una de las pocas escuelas paritarias del país. En octubre de 2010, después de casi 7 años de constantes gestiones, la escuela ítalo-argentina Dante Alighieri alcanzó la habilitación como escuela paritaria, obteniendo la certificación de los planes de estudio y ofreciendo a los egresados la posibilidad de continuar su formación en Italia o cualquier otro país de la comunidad europea. Cumpliendo el proyecto educativo curricular argentino e italiano, la escuela de deportes Dante Esportiva fue ampliándose año a año, ofreciendo una propuesta que aporta a la formación integral de nuestros estudiantes, valores relacionados a la sana competencia y el trabajo en equipo. Desde ese espacio, se propicia la participación de nuestros estudiantes en diferentes instancias nacionales e internacionales, como los Giochi dei Bambini, Giochi della Juventu, Coni, Juegos Extraescolares de Brasil, Juegos Evita, Córdoba Juega y torneos, encuentros y ligas amistosas de diferentes disciplinas. Pero la historia continúa.